Yo creo que la Copa América tiene como favorito a Argentina este año, así que creo que tenemos un equipazo con Messi, que viene de jugar muy bien allá en la Champions League, así que mucha expectativa de que Argentina gane algo después de mucho tiempo. Muchas, más vale que sí, siempre están las expectativas, así que como con todas es lo mejor, más vale. Este es el equipo armado como para ganar algo, ¿no? Todo, tiene que ganar, nos debe en la Copa. Yo no le tengo fe el tata, pero creo que nos merecemos ganas. Tenemos un equipo armado como para allá, traer algo, definirlo. El 9 no, el 9 está indeciso. ¿Quién te parece que tiene que ir? O te ves jugador, y Guaín no. Le veo futuro, le veo futuro para esta Copa. Tenemos buenos jugadores. Están los mejores. Sí, sí, tenemos los mejores. ¿Cuál sería una final soñada? Argentina-Brasil, lógico. Yo creo que es tiempo de revancha, teniendo en cuenta la última Copa América que nos ganaron ellos, con Basile creo. Así que bueno, sí, con la mejor expectativa. Creo que la organización es buena. Manía con ganas de ver la inauguración. Y hay buena selección. Yo creo que Argentina es la favorita, pero siempre hay que ver, ¿viste? Con Brasil. Bueno. Y 2 a 0 le ganamos. Bueno. No sé, no he visto equipos buenos. Está todo muy, muy... Se ha generalizado mucho el fútbol en América, ahora sí que no lo veo... No lo veo... No tenemos en el veo con quién rival para el final. Pero que llegamos al final, llegamos. Eso sí. ¿Hay que ganar algo sí o sí? Sí o sí hay que ganar. Creo que este es el momento indicado. Yo creo que es un torneo interesante. Además, teniendo cuenta que está Brasil, Chile, Colombia. Hay buenos equipos. Y bueno, ver la celeste y blanca siempre motiva. Tenemos los mejores del mundo. No deben la Copa, nada más. Esperamos. Gracias. Hola. Gracias por ver el video